1 grain es una unidad de medida del sistema anglosajón en el sistema métrico decimal equivale a 0,064 gramos o lo que es lo mismo un gramo tiene 15,44 grains habitualmente es la unidad utilizada cuando hablamos tanto de pólvora como de proyectiles siendo por ello motivo de controversia entre los cazadores especialmente cuando hablamos de esto último debe quedar claro que los grains de una determinada carga es decir el número que aparece en las cajas de munición es simplemente el peso del proyectil que montan atendiendo sólo a ese número no nos indicarán que sea más o menos rasante que paren más o menos y así se dará el caso de que una punta pesada podrá volar mejor que una ligera y una punta ligera podrá parar más que una pesada la capacidad letal de una carga nos la da junto a su peso el perfil la sección y la estructura interna del proyectil junto a variables como la velocidad en boca el coeficiente balístico o la densidad seccional es decir cómo vuela y cuál es su capacidad para penetrar y expandir esta combinación nos dará finalmente su comportamiento indicándonos si es válido o no para las especies y modalidades que pretendemos cazar con ella entonces porque arrastra el cazador tantos errores sobre los grains por desconocimiento simplemente muchos cazadores piensan que con más grains matarán más otros que con menos tirarán más lejos escuche bien elegir en función del peso sin conocer las características del proyectil es todo un error un ejemplo de esta confusión son las nuevas norma tip strike una punta de plástico que viene a sustituir a la norma balística tip la tip strike es más pesada y sin embargo está diseñada para volar de una forma muy parecida para expandir con tanta facilidad y además para generar canales más largos no por ser más pesada vuela o mata peor el peso es importante pero dentro de los márgenes donde nos movemos prima el perfil la estructura y sobre todo la consistencia del proyectil expansión y penetración son la clave y recuerde cada vez que cambie de peso o de tipo de proyectil deberá reglar de nuevo su visor habrá diferencias importantes con la regulación anterior